El programa de mediación vecinal del municipio concretó más de 100 acuerdos entre vecinos. El programa de mediación vecinal seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de los ariqueños que viven en los barrios de la comuna. Luego de concretar más de 100 acuerdos entre vecinos que no encontraban soluciones para limar sus diferencias, el equipo de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana, DIPRECE, está listo para estimular un ambiente de tolerancia entre personas que no logran establecer una comunicación efectiva con sus pares. Exacto, estoy muy agradecida de mediación vecinal porque acudió la señorita, conversamos con el director del colegio y llegamos a un buen puerto. Porque el director se comprometió a solucionar el problema, pintó las rejas, no teníamos... pintó las rejas en su tiempo, sacaron los vehículos donde hacían problemas con los vecinos, la basura la cambiaron de lugar, ya no en el lugar que se producían los problemas, entonces fue todo un éxito. Entonces yo estoy muy agradecida de mediación vecinal. Sí, mira, generalmente el Estado y las autoridades quienes estamos en diferentes espacios del Estado nos hacemos cargo de los problemas que son patentes, los que se observan. Entonces estamos preocupados muchas veces de cortar cintas, de generar obras, pero hay otros problemas que son latentes, que no se observan, pero sin duda son más que importantes trabajar. Y eso tiene que ver especialmente con el tema de comunicación. Y nosotros por eso creamos esta oficina de mediación vecinal para poder solucionar los problemas de comunicación y de este modo hacernos cargo de otros problemas, como temas de seguridad, como temas de convivencia entre vecinos, como temas del aseo en nuestro barrio. Y lo estamos haciendo a través de esta oficina de mediación y especialmente hoy día estamos con este brazo en las juntas de vecinos para poder acercarnos, para ser más oportunos también en la respuesta que corresponde. Y eso es lo que estamos trabajando hoy día, por eso me alegra estar nuevamente acá lanzando este programa que creamos nosotros como municipalidad y que ha tenido frutos espectaculares, pero donde hoy día vemos la necesidad urgente no solamente de estar en una oficina, sino que especialmente estar con los vecinos. Esta no es una obra que tú cortas una cinta, una obra que la vas a ver, pero sí es una obra también que apunta al corazón de una población, al corazón de un barrio, de una familia, pero especialmente a la convivencia entre vecinos de un mismo edificio, con la misma población, un mismo barrio, y en el fondo vecinos de una misma ciudad que es Arica. La encargada del programa Mediación Vecinal, Pabla Bustos, informó que los años 2018 y 2019, gracias al trabajo realizado por la DIPC, 107 casos llegaron a un feliz acuerdo en filtraciones de agua, mantención de canaletas, ruidos molestos, uso de muros en medianeros, cierres irregulares de pasaje, acumulaciones de basura, rendición de cuentas en conjuntos habitacionales y tenencia responsable de mascotas. Hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó